él es david vive en la sierra sur del estado de oaxaca actualmente tiene el servicio de internet que le ofrecen los revendedores de la zona quienes llevan el servicio a través de torres y antenas que se instalan en los cerros más altos y así ofrecen el servicio a pueblos y comunidades rurales estas comunidades originarias pagan un alto costo de instalación de hasta 16 mil pesos equivalente a 800 dólares y una renta mensual de 1.200 pesos equivalente a 60 dólares por solamente 2 megas de velocidad lamentablemente en esta sierra sur del estado de oaxaca donde los servicios de telefonía e internet no existen y tampoco hay competencias ya que por la orografía de la zona es difícil que las grandes empresas como telmex easy telcel y otras más ofrezcan sus servicios a estas comunidades rurales por esta razón los revendedores abusan con los altos costos al ofrecer el servicio y esto no sólo sucede en el estado de oaxaca existen más estados como chiapas guerrero y veracruz donde de igual manera el costo del internet es muy elevado pero al no haber otra opción los habitantes pagan el servicio al costo que sea hola mi nombre es david este aquí estamos en la comunidad del guamúchil aquí es mi casa guamúchil santiago maltepec cómo te llega el servicio de internet aquí en tu localidad por medio de otra bueno por medio de unos unos compañeros que lo traen y ahí ya me me ventan a mí acá pero es de manera personal no es de ninguna compañía cuánto pagas mil doscientos por mes cuantos megas de velocidad tienes cuánto pagas de instalación para como 16 16 mil pesos de instalación cuantos habitantes hay aquí en esta comunidad más o menos como unos 150 todos tienen acceso a internet unos cuantos acaben en fichas si aquí se veinte fichas y lo pueden encontrar como ciber diamante que se pueden conectar a una hora pues vale cinco pesos de dos horas diez y un día 20 pesos a qué te dedicas campesino ante este panorama el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador le ha buscado por todos lados para que el servicio de telefonía e internet llegue a esas zonas rurales y no sólo al estado de oaxaca sino a todo méxico y así el internet esté al servicio y al alcance de todos por esta misma razón el presidente de la república anunció hace unos días la instalación de miles de antenas de telefonía e internet por todo el territorio nacional mientras esto avanza en méxico la empresa estadounidense de el onmos sigue lanzando satélites al espacio para brindar servicios de internet no sólo en méxico sino en todo el mundo a través de su sitio oficial starlink esta empresa ofrecía un internet muy elevado en costos que era imposible contratar pero aún así mucha gente sobre todo de las comunidades rurales empezaron a contratar el famoso internet satelital de el onmos el precio anterior se pagaba casi 18 mil pesos para adquirir todo el equipo y una renta mensual de 2.300 pesos al ver que en el territorio mexicano las ventas no subía la empresa de el onmos decidió bajar sus costos a mitad de precio mediante un correo electrónico la empresa estadounidense starlink ha informado a sus usuarios sobre la disminución de los precios de acuerdo con los mensajes la empresa de starlink explicó que la reducción de los precios tiene que ver con las condiciones locales del mercado para reflejar la paridad del poder adquisitivo de los consumidores quedando así el precio final para comprar la antena y todos sus accesorios en 8.300 pesos mexicanos con una renta mensual de 1.100 pesos con este nuevo ajuste de precios las ventas se dispararon en todo el territorio mexicano las zonas rurales ya empezaron a contratar el nuevo internet de el onmos en varias regiones de méxico la velocidad que manejan es verdaderamente sorprendente ya que va desde 100 hasta 350 megas de velocidad este tipo de velocidades nunca se había visto en las zonas rurales mucha gente anda verdaderamente feliz al navegar con un buen internet y solamente pagando 1.100 pesos al mes de manera ilimitada con este nuevo sistema de internet pone a pensar a los grandes proveedores de internet satelital que antes ya se comercializaban en todo méxico que por cierto eran caros y la velocidad era limitado el internet de esta empresa estadounidense ya tiene cobertura en todos los rincones de méxico ante este panorama el onmos brindará el servicio de internet a las torres de telecomunicaciones de telefonía que el gobierno federal de méxico está instalando en todas las zonas rurales del país hace unos días la empresa estadounidense público en su sitio web que tiene el 99 por ciento de disponibilidad en todo el territorio nacional ofreciendo a la cf internet para todos una velocidad estable a comunidades rurales para conectar todas las antenas de telecomunicaciones que darán el servicio de telefonía con este tipo de infraestructura el gobierno federal de méxico logrará el objetivo de llevar internet a todas las regiones de nuestro país es necesario recalcar que el internet el onmos conocido como starlink se puede contratar de manera personal e inmediata en su sitio web pagando a través de una tarjeta de crédito y débito con este nuevo servicio de internet miles de comunidades quedarán comunicadas con un servicio de calidad ante esto los grandes empresarios que proveen el servicio en méxico tendrán que ampliar su cobertura y tener precios más competitivos para ganar más clientes y así mantenerse en el mercado la revolución tecnológica ha llegado a méxico y avanza de manera rápida la empresa de el homos desde hace tiempo busca competir con otros servicios de internet de la zona por ello asegura que el servicio es mucho mejor que cualquier otro tal vez para muchos pagar 1100 pesos al mes es carísimo pero en las zonas rurales pagan mucho más por solamente dos megas que se les ofrecen pero ustedes que piensan con este nuevo sistema de internet cuánto pagan actualmente por su servicio y qué velocidad les ofrecen déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo y y CC por Antarctica Films Argentina